La 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 Fulheimer Tu quieres mami Se le viran los ojos La mirar y se re recorre El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirando, mirando y yo le hago Mirando la yo le hago Yo tú no me pide Yo tú no me pide Yo no me pide Siempre me pide Yo no me pide Yo no me pide ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!